muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo diarren pedro tu canal de videojuegos y seguimos aquí en la semana del terror la semana dedicada a halloween y hoy voy a traer un gameplay a este juegazo este Kaling que bueno juego de terror a ver si es verdad que nos da miedo no mete ese miedo en el cuerpecito y nada es un juego de la wii de konami es un juego que es una persona donde está el rollo de los teléfonos y tal que ya lo iremos viendo ahora y yo voy a jugar a través de la wii u para sacar el htm y tal y que tengamos mejor calidad en el vídeo pues nada vamos a ver ese gameplay bueno pues estamos aquí con la luz así un poco tenue así para aclarar un poco de climilla vamos a darle a este Kaling a ver si nos acojonamos mucho que en este juego deberás utilizar el mando de wii como si se tratara de un teléfono móvil mantén el volumen del altavoz del mando de wii para disfrutar el juego 2 3 se ajusta el volumen en la pantalla de configuración del mando de wii en el menú home supongo que esta es la volumen alto ya Buenas noches. Bueno, a ver si hay una conversación. Yo parece que ando en la cuestión un poco perdido. Bueno. Mola porque está escribiendo y se ve... Son los números que hay en el teléfono. Mola. Bueno, ahora vamos a ver si hay una conversación. Vamos a ver. Seguimos con el chat. No hay música. No hay nada. es todo así como ambiente ¿no? tecleados ahí y ya está hola 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 Colin si hacemos caquita o que la señora Kondo parece bastante deprimida es que su marido murió tan de repente y además no tenían hijos así que ahora está completamente sola pero ¿su marido no era un poco raro? sí, estaba medio obsesionado con las muñecas no serían hinchables, canalla si las coleccionaba tenía un montón me han dicho que hacía poco había empezado a crear sus propias muñecas era como si las muñecas lo hubieran poseído creo que empezó a coleccionarlas tras la muerte de su hija ¿qué? ¿tenían una hija? sí, murió hace más de 10 años la posesión la posesión Shin Suzutani bueno, pues controla tu campo de visión mientras haces búsquedas con el mando de wii puedes apuntar con el mando de wii cerca del borde de la pantalla para cambiar tu orientación si pulsas dos veces el botón z gírala rápidamente si inclinas la apalancada y controla hacia adelante si quieres hacia atrás tenemos el sentido contrario al inclinarla hacia la izquierda o derecha y te apreza lateralmente pulsa el botón z para correr pulsa el botón c para agacharte no puedes correr mientras estás agachado lo típico ¿no? bueno, este es el botón ¿qué botón le da este tío? bueno, eso está aquí ¿no? z, vale pues nada, vamos al lío pulsa el botón más mientras te mueves para abrir el menú puedes cambiar el objeto y cambiar los ajustes en la pantalla del menú pulsa el botón 1 mientras te mueves puedes hacer directamente el mapa vale, botón 1, mapa botón más, ¿está? venga a ver o esto se apuntar con el mando de wii algo que pueda se viene a ese cursor que me hará utilizar el menú para examinar los objetos y notas vale si se viene a determinadas personas, objetos o mueves pueden entrar en el modo de búsqueda pulsa la botón A en el mando de wii para agarrar el plomo de una puerta o tirar hasta el aso de un cajón y mueve rápidamente el mando de wii para abrir o cerrar voy a tocar desagarrado puedes pulsar el botón A en el mando de wii para salir del modo de búsqueda ok 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 correr, vale más vale ok vale vale ok vale pues nada hay que hacerlo un apagón uff tiene un poco para atrás porque no me pillan bien sostenido el móvil pulsar el botón mientras buscas el teléfono móvil cuando suene pulse el botón menos para notar la llamada vuelvo a pulsar el botón menos para cruzar el teléfono si está en el modo de búsqueda no puede responder a la llamada para ello ya se ha ido del modo de búsqueda utiliza la cruz de control traje el número de teléfono y pulsa el botón pulsa el botón de llamada para realizar una llamada vale para tomar el botón de cámara solo podrás guardar las fotos imagina más antiguos y si querrán tomar una nueva podéis cargar las fotos en el tabón del Wii vale usa el botón de silencio para seleccionar el modo de silencio de tu móvil aunque no suena seguirá saliendo la voz de los fantasmas vale vale el arma permanece incluso tras la muerte dios un rollo de psicofonía volámonos de aquí ya está abierta la puerta vamos para afuera la puerta aquí de momento a ver si se va a ver esta puerta cagadero tío pasando pas uuuh vámonos para aquí no se ve nada no se ve nada tío madre mía que oscuro está esto tío bueno se abre tío no te voy uff si eso tío las pruebas para atacarte, está rodeado muy rápidamente, llamando el Wii para avientar a los enemigos, si lo consigues, tu indicador de pánico, si llega al límite, el juego habrá terminado. Traga un fantasma al icono de la parte inferior, la pantalla padeará una vez, en ese momento puse el boton A para huir de la garra del fantasma, eso tendrás una oportunidad, pero el nivel de tu indicador de pánico no entrará, si consigues escapar, indicador de pánico muestra el miedo que siente tu personaje, si el nivel aumenta aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla, indicador se pondrá, rojo a medida que el miedo aumente, si llega al límite del juego habrá terminado, indicador de pánico irá disminuyendo lentamente, se ponen el simbol y tranquilo, bueno, este mando se le van a llamar las pilas, se las cambió el otro día, a ver si se puede Olé, una linternica para ver, ¿no? Dice la linterna de nada es lo que haya de tu alrededor Y poderse mirar los objetos que no pueden ver esas culas Pulso abajo el control para mantener para la linterna Vale Bueno Abre que por aquí Es una mica tradicional japonesa Utiliza el mando de voy para buscar un objeto y abrirá la pantalla de buscar objetos De esta manera puedes encontrar pistas y utilidades así que no olvides compararlo todo Utiliza el mando de voy para buscar objetos y abrirá la pantalla de buscar objetos Vale Voy a dar la vuelta Y con ahí En la planta del pie de muñeca hay un nombre escrito Jun Kondo ¿Será el nombre creador? Bueno Esto ya está listo Una escalita de ahí Voy a abrir el armario Se abre tío Y este lado No se puede abrir tío Bueno Se ve en ese espacio lo decidido el cursor de la mirilla Pulsa el botón A para vermear en él y ver lo que hay a otro lado Como vaya bien ahí tirado el suelo tío Una persona Venga Cada vez que sientes una presencia a tu alrededor Mientras en el modo precaución En este modo no puedas moverte hasta que examines lo que te rodea Utiliza la palanca de control para mirar alrededor y explorar la zona No se abre tío No se abre tío Vale Vámonos de aquí pero por pata chaval Uff ¿Qué pesaste tío? Madre mía tío ¿Qué es eso tío? ¿Cómo se corre ahí? ¿De dónde se quedan antes no? ¿Qué es eso? ¿Por qué me tiene que pasar todo a mí? Que es el teléfono tío Te voy atrás del teléfono te voy atrás del teléfono Joder es mío Se escucha bien el mando, ¿sabes? Lo que va a hacer cuando tenemos todas las casas ¡Boh! ¡Madre mía, tío! La posición completado, creo que son varias historias, ¿no? Diferentes personajes, digo yo, la verdad que no lo había jugado nunca, tenia ganas de jugarlo un día como así, como hoy, vamos a poner los datos, bueno, no está guapa el capítulo este de la posesión, ¿eh? Vale, listo, vale, cuidado, quiero más, quiero más, quiero más terror, bueno, volvemos otra vez a esto, he visto que el rumor es verdad, el rumor, el rumor sobre esas tres chicas, si me han dicho que las tres estaban mirando esa web, ¿en serio? Me lo dijo el señor Otani, así que debe ser verdad, ¿fue el quien las encontró? Si me pidió que no se lo contara a nadie, jajaja, lo típico, ¿no? Se lo contara a nadie, se lo cuenta a Dios, dijo que cuando las encontró, sus imágenes estaban en el monitor, que chungo, bueno, tú sabes, yo hasta me alegro de que esas tres ya no estén, si eran bastante petardas, pues sí, ya ves tú que pena, madre mía, tío, está esta es para pillar el cacho, el despertar, RIN, van a cambiar de pedido, RIN, CAGURAS, ¡Gracias! ¿Un sueño? ¿Siempre el mismo? Ah, va, que lo dice ella ¿El colegio? ¿Cómo es que...? ¿Cómo carga la consola? No sé si la escucháis Estoy jugando en la Wii U, eh Para sin sacar un HDMI Bueno, está, empieza a hacer una linterna ni nada aquí No se ve que tenemos por aquí Bueno, todavía tengo como una clase de música, ¿no? Este pedazo de cinta VHS A ver... Una puerta ahí para salir, supongo Y otra No puedo pegar nada Seguimos ahí por esta No sé, ¿no? Let's go ¿Qué ha sido eso? Parecía un móvil Se daba aquí bien, se daba afuera dentro Se daba afuera, ¿no? Ok Lo veo bien, ¿no? Ahora Se daba en Google Espérate Esto queda, tío Si es tutorial, ¿no? Esto es para grabar, tío Eso es para grabar, tío Si por ahí voy bien, tío O sea Se puede entrar, de nuevo Se puede entrar, de nuevo Madre mía, tío Madre mía, tío Es como el laberinto, ¿no? Todo es lo mismo, tío Comor Comor Taquilla Ahora vamos a seguir esto ¿Qué onda se alivante, no? No se puede abrir árboles Bien, el teléfono a ese tío en el techo no salta el buzón de gozo no se puede abrir ni nada como que se puede pulsar, tío a ver solo son las calces a ver porque son azul, eh a ver va por aquí eso, tío porque tengo encima del altavoz uff, que mareo, no? contártela aquí tiene esta por aquí, un par de estos tío está ahí en el suelo, tío madre mía, que rayadas están en contra del móvil, tío para mí queda el dirección contraria al móvil, tío es mi teléfono dios estoy en la salida voy a levantarla dale y que su teléfono, de verdad va a venir a buscarlo? madre mía dice que me espera en la salida, tío la salida, ha visto los carteles de la salida ha sido eso que ha sido eso o o ay 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 a esta persona le noto algo raro, que esta muerta tío deja de llamarme ya ole thank you esta subiendo tío esta acercando, yo he visto la puerta 3 otra vez tío, ahora que estas ya, ¿otras mio? oleee thank you viene de camino eh estoy empezando a sentir lo frío que se debe joder pues que viene para acá esta lo de grabar viene aquí a la tercera planta donde estoy yo yo no puedo salir de aquí, estoy atrapada a la tercera planta la que en breve la tendría que ir aquí encima a mí me hay caquita no puede ser, no puede ser de ningún lado, es solo por los pasillos osea que, si o si la vamos a tener aquí ya mismo 3,2 ya está, antes de abrirte la puerta el hoy probando no se puede entrar a ningún lado ahora que me de cuenta la tengo encima aquí ya tengo salida, osea que no me voy a ir para atrás a ver si viene la unión del teléfono ya vamos a tirar por aquí ok Tiene que ir volando por aqui hasta que me la encuentre digo yo, que no creo que tarde mucho eso en pasar, que he estado volando yo, esta abierta ese armario, tiene salida, por aqui ya pasa yo, esto esta abierto tío, que raro no es entrar en la cabeza, ops, mucho agudito por aqui eh, Máxima tensión eh, hay nada que te, hay nada que te, hay nada voy a volver con diva, voy a poner aqui, ahora me llama tío, que no me queda de clase de salio yo, puedo encontrar a clase de salio, no me queda de clase de salio, no me queda de clase de salio, no me queda de clase de salio, 3,6, no se puede, rollo, por ahi, esta es la puerta que esta hace, esta la planta 3, la puerta que dice salida, pero no dejan salir por aquí, esta cerrado, voy a grabar por si me matan, se aparece la tía esta de mano, el árbol no se puede mirar, no me viene en la oscuridad, un poco me ha ayudado a ser algo, no se caca, a ver si cerra la puerta sola, que bien, cuando es que hay fire, que lago mixto, hay caca, esta la embelada va, vamos a ver este no, esta mas bien, este esta roto, el agujero del suelo, ah no, es para mirar asi o que, es para mirar el suelo, vale, hasta luego, queda aqui, me he dado un poco mas, ahora que vamos a agarrar fiesta, y fuera, salvo al pastillico, nadie por aqui, nadie por alla, vale, vale, este es el lado de las tías, que va a entrar el de los tíos, no? vale, me voy a quedar el de los tíos, aquí la puerta, vamos al final, si no la vamos a poder, que se tire bien para allá dejarla abierta ahí está nada y nada vale, vamos de aquí volvamos al pasillo vale, vamos al final, no se puede continuar si vamos por aquí no se puede abrir no se me habrá atravesado no se puede comparar, no? hay un menda ahí dentro un estudiante, quizá pueden decirme dónde estoy desaparecido vale 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 cuando ¡Bua! ¡Mete de aquí, cobarde! ¿Eso era fantasma, pero por qué? ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! Vamos a salir de aquí ¿Eh? A ver todo esto Bueno, vamos a bajar de planta, amigo Salto una puerta así No me persigue ¿Qué diablo será eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿No se abre? ¿Hay alguien ahí? ¿Tal vez hayan sido imaginaciones mías? En el despacho del Vedel, una llave Bueno, después usamos la llave y lo vamos a devolver al despacho del Vedel Aquí creo que voy a coger el mapa, ¿no? La planta Vamos a explorar Vamos a seguir explorando, ¿no? Vamos a seguir explorando A ver De aquí Seguro que se puede abrir eso, ¿no? ¿Qué es la vida? ¡Hasta la segunda! Es 4 Esto, pues, voy a dar la clase lleno de aulas, ya se pueden entrar, ¿no? Eso era el que he jugado en la primera parte, ¿no? De momento está guay el jueguecico, ¿eh? Tiene su climilla, está guay, de momento es un poco light, se ve la magiña, ¿cómo hubiera encendido esto? ¡Caval! Sal de ahí, cobarde. Estoy callado. ¿Por qué? Voy a probar. No sé, ¿por qué? No sé, 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 ¿por qué no me ha ido? Anda, ya, cabón. Vamos a abrir, vamos, encontré las llaves esas, tío, abrir esa puerta. No. ¿No? Ah, no, la internet. que me tenia ese clima de más guapo que tanto apuras voy a seguir bajando ole que me molaba la linterneta voy a dejar toda esta puerta, no se va a entrar ninguna pero bueno y hay nada todo esto no estaba guiando todo bueno llegamos por aquí nada nada la puerta de la cama abierta por ahí por ahí está la puertecica hay salida bueno bueno madre tírate tío un poco un poco tiramos atrás que hay nada que hay nada ya vale voy a ver con este pasillo bien la puerta de la cama abierta Seguimos, ahora puse más de tranquilán, nada, nada por aquí tampoco. Me está siguiendo el tío. La puerta se abre, vámonos. Vale. Vamos. Seguimos. Ahí estoy en la puerta'llsola. una puerta esta es como... 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 abra un susto venga no sabes ya lo he dicho yo que ha abilado una movida no puede ser que dejan abrir la puerta no pasa nada tío hagamos de aquí continuamos vamos al de los tíos nueva operacion, empezamos por el final nada 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 la ultima nada vale vamos a ver bueno bueno gente pues hasta aquí el final de este pequeño gameplay casi una hora jugando, casi una hora pasando miedo ahí en ese colegio y lo dicho si os interesa ver una segunda parte de este vídeo me lo dejáis aquí en los comentarios y en otro ratito que tenga pues seguimos jugando y lo grabo sin problema vale nada que sigáis disfrutando esta semana de halloween del terror y si tenéis un huequecito ahí y estaré sumamicio con un juego de terror nos vemos en el siguiente chao suscríbete vicioso jajaja chau 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 chau